Hola jugones, que tal estáis, espero que mucho mejor que este señor, calvito, espero que mucho mejor, en fin, estamos aquí otra vez para morir, seguramente. Vale, ok, me da igual, me da igual ya todo. Eh, muere, vámonos, ya está muerto, madre mía tío. Bueno, en el capítulo anterior lo dejamos justamente por aquí, justo, justo, justo así, y se me bugueó el final, esto se me bugueó, así que bueno, es lo que hay, no pasa nada, espero que no se me buguea ahora. En fin, bienvenido al último vídeo, al último capítulo de este juego. A ver qué pasa aquí. Por favor que no se me bugue. ¿En serio? ¿Eh? 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 Ha, 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 ha. Hazte ea. I was wondering when you'd reappear at'a whatever slimy hole you live in. Ha, ha, ha. I'd like to just say, Max. Just want to say thank you, jo' 베at and for all your hard work and my family. And for cleaning up that horrible mess, with that spring pa slash. Pero claro es que se quedas quieto y lo peor es que luego huyen. O sea, podéis acabar con él y huís. Es que esas son las cosas que a mí no me gustan. No sé, porque al menos intenta crear una historia... Intento de realista, ¿vale? Que el gameplay luego puedas cargarte a 20 tirándote a una... O sea, vale, eso lo puedo pasar. Capítulo 14, ¿una auténtica qué? Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, a ver si vamos a vengarnos o no. O sea, antes de que pillen el avión, a lo mejor dentro del avión, tío. A lo mejor morimos todos en un accidente aéreo. La verdad es que sí. También. O sea, esto va a molar, ¿eh? Ahora que ya había facturado, dice. Que es lo más coñazo. Vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver qué pasa aquí. En serio, si es que soy muy malo. Pero me noto más malo. O sea, me noto más malo... Desde que no tengo la alfombilla, tío. Y doy muchas gracias a que puedo parar el tiempo. Por así decirlo, porque si no... Y por la dificultad que estará en medio. Aquí ya no tengo balas. Esta me gusta muchísimo más. ¡Oh! ¡Dámelo, baby! ¡Madre mía, qué malo es! Ha pasado lo que tenía que pasar, gente. ¡Qué muerto! Venga, vamos a hacerlo mejor. ¡Home! No hay nada más. ¡Voy, voy, voy! dónde está no veo más nadie hacia dónde está tirado tío en toda la cara amigo el juego me salva sólo unas 200 veces hasta que dice ya no te salgo más y con razón venga va 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 porfa please va pero de dónde más de aquí ya que éste estaba muerto algo venga va 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 es que me podía bajar todo el rato de aquí me habría bajado yo hace años vamos me habría bajado yo hace ya un tiempo es que no puedo es que no puedo tío de verdad no puedo con la puntería me interesa las teclas y demás no puedo venga tío vete de aquí compañero vale guay venga venga desde donde y de dónde de verdad cómo puedo fallar Vale, dame ya todo esto, tío Mira al hacer no quiero Pero bueno, al menos Pero tío, estas armas ¿Qué son, tío? De juguete Aquí no tengo balas Y como no tengo balas, pues me matan Muy bien, tío, justo cuando me quedo sin putas balas Por Dios, basta ya Coño, 10 minutos para esta mierda Además, estoy agachado Estoy incomodísimo Y no le doy ¿De verdad que no te he dado? Yo, ¿de verdad que tampoco te he dado? Me cago en todo lo que hable Me cago en todo lo que hable Que me estoy poniendo muy tenso Hostia Oh, ¡estás! No, 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 no. con una metralleta no hay nada más el otro que pasa sale o no sale sale o no sale sale o no sale no me da igual gracias vale por aquí nada por aquí nada y por aquí subidita ay señor que cojones hostia que susto y Qué maldito susto que me he llevado, gente No sé apuntar con esto, de verdad Que no sé apuntar con esto No, y me mata, tío De verdad, coño, siempre justo Recargando, coño, por Milisegundos, joder Su puta madre, coño, ya Ven con la puta mierda esta Cómo no le he dado a esa Cómo no le he dado a ese, tío De verdad, tío, la tontería del millón Y soy malísimo, hostia Yo, es que no puedo con el puta mierda Del ratón, joder Es que necesito mover milímetros Y no puedo mover milímetros, tío No puedo mover milímetros, tío Ay, venga, va Relájate, Pablo Anto el codo, vámonos ¿Pero por qué no te mueres? ¿Pero por qué no te mueres? ¿Pero por qué no te mueres? No, pero por cómo, a ver si no he llegado a darme la espalda, ¿por qué? Ah, Dios Ah, Dios Otra vez igual Otra vez igual Puto imbécil, inútil Joder Nada, y no le doy Tío, tío, en serio Me cago en todo Hostia, puta Me cago en la puta, tío De verdad En serio De iniciar desde punto de control Y vamos a hacerlo ya de puta madre Coño Joder ¿Por qué estás agachado? No te agaches Hostia Es que se me va Se me va Se me va Joder Venga, coño Pero si es que ¿Qué quieres que haga, tío? Con esta mierda de arma Coño Encima yo Que soy subnormal Me equivoco De botones Todo el rato Vosotros no notáis, tío Pero me estoy equivocando Todo el rato De botones Todo el puto rato, tío Tío, tío En serio Esto es una mierda Coño Joder Es que es súper fácil Es que es lo que me cabrea Que estoy súper torpe, coño Con la mierda esta De mesa, tío Joder Es que con la puta mudanza Tengo otra puta mesa No tengo Lo que tengo que tener Y me cago en su puta madre, tío Mira el láser Mira el láser, tío No quiero mirar Mira el láser Eh, hola ¿Por qué lo has hecho tan lento? Claro, claro Es que es normal que muera Hostia Es que es más que normal que muera Vamos a ver Primero Quítate del puta mierda Desde la posición Que me lleva Subnormal Segundo ¿Me quieres cambiar de arma? ¿Por qué no me cambias de arma? No me cambias de arma, tío No me cambias de arma Porque no quiere ¿Por qué no me cambias de arma? ¿Ahora qué? ¿La una? Ah, ahora es la una, tío Pero antes no era la dos Toma por culo ya El puta mierda este Hola, ¿te quitas? Ya sé que me estoy comiendo todas las balas Ay, señor También tiene mira láser, tío ¿Todo tiene aquí mira láser o qué pasa? Vamos a ver si ahora no la liamos Como un buen subnormal Tío, de verdad Justo cuando le doy a tirarme Muy bien Muy bien, pues ya no me queda casi nada De verdad odio esta, esta arma la odio, tío Dije cuando le pego en toda la cabeza ¿Tengo que hacer algo o no? Está, tío Muérete por fin Aquí no puedo hacer nada Y aquí sí Y yo de verdad 15 minutos o 20 Para esta mierda Coño ¿Seré imbécil? Lo siento, gente Pero es que Con toda esta movida Es que es muy diferente, tío Tener un arma U otra Es muy, muy diferente Es muy, muy diferente Ay, por aquí se puede ir No me lo esperaba esto A ver, será por algo, ¿no? Ahí está Armitas doradas Dos de tres Por aquí también se puede ir ¿O qué? Joder Joder, me ha asustado con mi propio espejo Tío Me ha asustado un poquito Fijaos que bien hecho está, eh El espejo Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho Gente A ver A ver, en algún sitio de esto Habrá medicamentos O algo, ¿no? Imagino O igual no Mira, aquí hay Tampoco hay armas Por aquí Ni nada Vale, ok Ay, señor Lo siento, gente, tío Pero es que me pongo O sea, te vas a esta cobertura De verdad Venga, campeón Ah, que ahí Hay otro ahí arriba Qué guapo, tío La destrucción, eh Lo menos Vamos a salir, amigo Ahí están Ahí está No consigo dar en la cabeza En serio, tío Mola mucho el juego este, eh O sea, yo soy tomanco y tal Pero Joder Es que mola demasiado LOL Por cierto Muy guapa la arma, eh Poco se habla de ella ¡Ajá! Te vi, amigo Te vi, amigo He esperado demasiado, tío Creo que había otro, ¿no? Porque no sé dónde Amigo, ahí ¿Qué? Ok Ok, pues reintamos Venga, lo hacemos mejor Desde aquí Ok Vamos a tener más cuidado, eh El arma esta Mola un montonazo, eh Ah, qué lástima, tío He fallado ahí Demasiado He fallado ahí A ver De verdad, ni una Pues ni una Aquí vamos a avanzar Muy, muy mal, eh Venga, el otro, el otro, el otro Vámonos Hola ¿Por qué no lo matabas, tío? Vamos, 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 vamos Estupendo Me he salido con la mía Me he salido con el otro Vale, ojo cuidado, ojo cuidado que me quedo sin vida Venga, ya no puedo tirar el de esto No, de verdad es que no puedo tirar la avioneta Porque habría molado un montón Te lo digo en serio ¿A quién, a quién, a quién? No, estoy muertísimo, estoy muertísimo Venga, una, dos y tres No me creo que esté recargando ahora y que sea tan imbécil No me creo Es que soy inútil ¿De verdad? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no me fija en la munición? Siempre me puto fijo en la munición No me fijo ahora en la puta munición ¿Qué coño me pasa? ¿Puedes estar en la peor partida del puto mundo? Hostia, de verdad, tío ¿Qué me pasa? Es que no puedo apuntar, hostia Es que quiero moverlo un poquito y se me mueve demasiado, tío Venga va, coconi Vaya pringao que estoy hecho, gente Vaya pringaito Vaya pringaito no lo sientes Me duele la mano Mira, esto creo que no lo pillé yo antes Lo sabía que me iba a matar el puto este Me tenía que matar el tonto a las tres Ah, que tenía el tiempo bala ahora En serio, tío Tenía el tiempo bala puesto Joder Es que no me entero de nada, tío Esto consiste en morir 84 veces ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, tío? Esa última, ¿cómo? Pero bueno, vale Es que sí Es que sí Tío, mierda, tío De verdad Entre que estoy puto ciego Y 200 cosas más Coño, tío ¿Por qué no puedes hacerlo puto bien, Pablo? ¿Por qué no puto puedes hacerlo bien, colega? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacerlo bien? ¿Y yo de verdad también me tengo que dar con esto? Muy bien Claro que sí No, 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 no Ay, señor No hay nadie Venga, va, hombre Por favor A ver si puedo hacer las cosas bien Tocando bien los controles No, no puedo hacerlo todo bien Joder No, no, no No, no, no No, no No, no A ver si dejo de liarla Estaría bien Yo ya está, basta ya, hombre Por favor A la primera Sí señor Joder Puto amo que soy Vámonos Vale Y ahora ¿Qué, amigo? Y esto de verdad Que no A lo mejor ahí No No lo podía tirar esto, tío Hubiese molado mucho El poder Tirarlo, colega Hubiese molado demasiado Ya, ¿no? En fin Yo y mi manquedad Esto en máxima dificultad Tiene que ser muy chulo, ¿eh? No me creo Que ahora muera Porque justo me quedo Sin puta munición De verdad, tío De verdad, colega ¿Por qué no tengo el arma tocha? Hostia ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer así? ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer esto? ¿Eh? ¿Por qué? Pregunto No, tengo que estar Con la pipa Con la pipa Tengo que estar Chaval Madre mía He volado, ¿eh? Hablando de volar La leche que me he dado Ha sido monumental Y mental ¿Y si sabe cualquier tipo? No, no, no No, no Es más ¿Por qué no puedo hacer?" ¿Yaligo No 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 Ese tío no muere, es inmortal Gracias No me lo creo, tío No lo había visto, colega A ver, tengo menos munición Pero no me extraña O sea, es que yo también Soy tú, crack A ver En serio, tío Ahora nos vamos al tren, de verdad Esto va a molar mucho, eh Ah, que ahí hay... No, 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 no me jodas ¿Vamos? Vamos Ah, coño Que está ahí uno No lo había visto Creía que estaba muerto Sé que por ahí ¡Uepa! Vamos Fusilado que está Sí, señor A ver, ¿esta es mi parada? ¿Hacia dónde? Tocaté los huevos, en serio Tío, tío Muy bien Madre mía, esto se complica No, lo siguiente Ok, ok, ok Vendrán más No, 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 no Estoy tirando todo el rato Tío Lo muérete ya, hombre Otra vez lo tiro Gracias, hombre Por fin Vaya telita, gente Vaya telita Y vaya manquedad Lo siento, eh Ya lo digo Ya quisiera yo tener aquí Mi mesa Mi teclado Mis cosas Mi almohadilla Sobre todo mi mesa, tío Porque es que la altura Es súper incómoda Muy bien, Pablo Muy bien La altura, como digo Es súper incómoda Qué guapo La curvatura del Del tren, tío La curvatura es la leche Porque ahora va a dejar de curvarse Y voy a poder darle Al fringado ese de mierda Muy bien, Pablo En serio Es que esos detalles Gente Molan muchísimo Oh, no Qué cabrones, ¿no? Ah, vale Quería que Por un momento LOL De verdad De verdad De verdad Tío Pero qué locura Esa colega Dámelo todo Dámelo todo Báblalo todo Dámelo todo Ésta era mi parada Sí, señor Y yo Cómo estamos La verdad que cualquier final me molaría, tío. Si el final es que los malos ganan y me matan a mí, me molaría. Si nos morimos todos, me molaría más. Y si matamos a todos, pues me molaría también. No estamos ante un Reption. Lo que es flipante es que nadie te haya visto, crack. Ojo, eh, ojo, ojo. Había un privadete. No, que no se nos escape. Tío, tío, de verdad, en serio. En serio, tío. Tío, pero esto qué coño es. Esto es una locura, gente. Pero, 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 bueno. Aquí hay más peña, tío. Venga ya, chaval. Y yo, esto es muy loco, gente. Es super heavy esto, chaval. Yo creo que no salgo en el mejor momento. Yo creo que siempre salgo en el peor. No, hagas eso. Bueno, ha salido bien, ha salido bien. Mierda, tío. Vale, ¿qué hago con el avión? ¿Qué hago con el avión, tío? Loool. Loool. Sufre, cabrón. Y yo, tío, en serio. Yo, yo, a este. Yo me, me encuentro a más. De día, de día. Y me cago vivo, tío. Mira, mira. Dios. Este, esta frase ya lo escuchamos antes. A ti, mamón, no te voy a matar. Me presionas demasiado a un hombre, el logro. Me hubiese gustado ver la cara reventada, pero es que creía que, no sé, me va a durar un poquito más este hombre. Ojo, enojo, enojo, esto me lo esperaba, tío. Loool, tío, loool. Loool, tío, loool. O sea, qué cojones. Helicópteros y todo, tú. Venga, venga, vámonos. Vamos, 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 vamos. Aparta, coche. Joder, tío. Me tengo que acostumbrar a la cadencia de esta cosa. Ahí está. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, crack. La he liado, ¿no? No, 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 no la he liado. Digo, ostras, chaval, que explota demasiado cerca. Este lo está flipando, está diciendo puto enfermo. Ojo, que viene otro avión, ¿eh? LOL. No llego, no llego, no llego. Que se nos escapa, ¿de verdad? No puede ser. No, 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 no. No jodas, hija. Rintar, 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 vale. Vámonos mucho, vámonos mucho, pero... Venga, cojones. Es que, qué putada, es que se me va de nuevo. Es que se me va de nuevo. Yo no consigo darle al... ¿Me cachis? No pasa nada, no pasa nada. Rintar otra vez. Venga, va. Me golpeé el coche. Y el otro el volante, tío. Bien, ya está, ya está, ya está. Vámonos. ¿Qué? Por... Mira. Por Dios. Por Dios lo de pausa. Que no se ponga ahora tres veces. ¿Lo veis? Es que se pone tres veces. Se pone solo, gente, lo de pausa. Pero bueno, mira. Podemos admirar un poquito aquí... ...los gráficos. Venga, por favor. Ya está, ¿eh? Buah, tío. Que esté vivo. Ahí está, ahí está, ahí está. A ti sí que te voy a reventar la boca, amigo. Este no sabe ni lo que le ha caído. No. ¡Para! ¡Max! Déjame decir... ...si es redención o no redención. No, tío, no. Dispárale, cojones. No digas eso, es un normal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso ya está mejor. Pero yo le rompería alguna otra articulación de más, ¿eh? Pero bueno. Una semana después... Una semana después... ¿Nos ha salido un poquito de pelo? Ah, ahorcado, tío, en su celda. Para eso me lo cargaba yo. Pero bueno, vale. Al menos eso es la verdad. Y así terminará, ¿no? No me imagino. O sea, que realmente puede haber un Max Payne 4. En un futuro lejano. Se va a la selva en modo... No sé, tío. A ver, el juego está muy, muy bien. Hay tres cosas que no me han gustado. Sé que había tres. No recuerdo ahora mucho. Una era el idioma, como siempre. Que el idioma que no está en español o en otros idiomas, ¿vale? En griego, en francés o en otros idiomas. Eso mejoraba mucho, ¿vale? Entiendo que cuando hablan en brasileño y tal, en portugueso, en lo que sea. Pues mira, entiendo que eso no lo doblen. Yo lo entiendo. Porque nuestro protagonista es extranjero y no lo conoce. Pero al menos que hable español. O sea, que esté doblado. Y que los otros, pues, no se doblen. Es más... Es que en inglés... Bueno, el extranjero es inglés. Bueno, americano, ¿no? Habla inglés. Y luego está de viaje y hablan todos... Brasileño. Bueno, entonces, no sé. Igual que pones a gente hablando en brasileño y tal. Pues con gente que, no sé, que hable en español o en griego. En todos los demás idiomas. Para doblar a la historia, ¿no? Es que yo he estado todo el rato mirando. O casi todo el rato. No todo el rato. La verdad es que entre medias, ¿no? Algunas veces miraba más y otras veces menos. Los... Los textos. Y eso ha hecho que yo me pierda muchas veces cosas de la pantalla. Cosas de que a mí me gustan mucho las animaciones como están hechas y demás. La valoro un montón. Y me da muchísimo, muchísimo coraje. Que porque yo no entiendo un idioma, ahora resulta que no puedo disfrutar tanto el juego. Aparte de que también hay momentos en la historia que no me entero de una mierda. ¿Por qué? Pues porque o no tengo muchas ganas de leer. Estoy cansado y no tengo muchas ganas de leer. O porque estoy en boba mirando la secuencia. Estoy con un montonazo de tiros. Y él nota hablando su mente. Pues no puedo leer. No puedo leer. O estoy buscando curas o lo que sea. Pues no puedo leer. En cambio, si eso estuviese en español, pues mira, bien. Y esto es un punto importante. ¿Vale? Un punto importante, un punto negativo importante que yo bajaría la nota de este juego bastante. ¿Vale? Si este juego, pongamos, parte de un 10. No todos los juegos parte de un 10. Y luego se van reduciendo conforme a las cosas negativas que tienen. En este caso, el idioma. Pues yo ahí le quitaría un punto, un punto y medio mínimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me parece bastante grave a día de hoy. Y con lo fácil que es y con la cantidad de dinero. Si me dices que es un estudio indie, pues mira, vale. Pero si me dices que es Rockstar. No es que la política de Rockstar, ¿vale? Pues si la política de Rockstar es esa, mi política es que le quito un punto y medio. ¿Vale? Pero bueno. Por otra parte, ha habido algún bug que me ha corrobado. Pero no, sin más, tampoco pasa nada. No se lo tengo en cuenta realmente. ¿Qué más? Ha habido dos aspectos. Así que cuando está una secuencia, pues me coroba el tema de que me ponga todo el rato salir, salir, salir. O el pasar la secuencia. Enter. Tío, ¿no? Déjame disfrutar la secuencia y no me pongas ningún HUD. Ningún HUD. O sea, no me digas que salga yo de la secuencia porque ya sé cómo será salir. Ya me imagino que será Enter, Escape o algo. Por otra parte, bueno, pues el juego a mí me ha gustado bastante. La historia está bien. La duración del juego está estupendamente bien. La dificultad yo creo que también está muy bien. Soy muy manco, la verdad. ¿Se hace un poco aburrido? Bueno, no es que se haga aburrido porque te están hablando todo el rato, pero sí que es verdad que si tú te pones a jugar este juego dos días entero, pues puede que se te haga muy repetitivo el tema de los disparos todo el rato. Bueno, al menos a mí. Hay gente que a lo mejor le gusta más y lo disfruta más, pero a mí la verdad es que me cansa. Sobre todo por el tema de que, bueno, pues es todo el rato casi lo mismo. Entonces, en ese sentido, me cansa un poco. Pero, ¿qué nota le daría? Pues no sé, seguramente sobre un 8, ¿vale? Seguramente sobre un 8. Igual que los GTA V y tal, sobre un 8 o 8 y medio. ¿Por qué? Porque el tema del idioma le resta un punto o punto y medio. La verdad es que un día de esto tendría que empezar a hablar sobre videojuegos, hacer críticas constructivas y demás de lo que está bien, de lo que está mal y valorarlo. Darle una nota, una nota objetivo. Que la nota sería, pues, simplemente quitándole el tema de las cosas de, no sé, de jugabilidad, de, no sé, duración quizás. No sé, es que es complicado. O poner nota a un juego es complicadísimo. Porque tienes que entender de qué va el juego o qué quiere o qué busca conseguir el juego, ¿no? Este juego lo que busca es acción desenfrenada, todo el rato tiroteos, un poquito de humor y una historia así tampoco, o sea, muy peliculera, por así decirlo, de venganza y todo el rollo, ¿no? No sé. O de persecución. Bueno, en fin, me gustaría ver en un futuro Max Payne 4 y me gustaría, igual lo vemos en un mundo abierto o semiabierto quizás, no tan lineal como este juego. Y la verdad, yo no he jugado nunca a ningún Max Payne, bueno, al Max Payne 2 no he jugado, al Max Payne 1 sí que jugué un poquito. Lo que pasa que no tuve tiempo para pasármelo, no estaba mal, tenía muy buena pinta. Y gráficamente estaba bastante bien dentro que cabe para aquella época, o sea que, ojito, en fin. No sé, a mí el juego me ha gustado bastante, recomendarlo, recomiendo, por supuesto, comprarlo. Y no hay mucho más que añadir, la música, el tema de... está todo, no sé, está todo bastante bien. Bien, ah sí, decir que ha habido algún otro bug que ha pasado, que ha sido que, bueno, pues no han salido los subtítulos, gente. No han salido los subtítulos. Y eso es una cosa buena, o sea, eso es malo, ¿vale? Pero una cosa buena de que se doblen los juegos al español, el audio, significa que si ese juego tiene un bug y los subtítulos no aparecen en dos frases, tú no te lo vas a perder lo que hice porque, hey, lo estás escuchando. En cambio, yo me he perdido algunas frases, ¿por qué? Porque las he escuchado en inglés y no lo he visto en español luego, ¿no? Entonces ahí está también un pequeño problema. Bueno, qué bueno paso por alto, la verdad, porque ha sido momentáneo, ha sido, no sé, si en el capítulo 3, 4, o sea, en el vídeo 3 o 4. Bueno, 14 capítulos que no están nada mal, cada capítulo con buena duración. Con... sí, la verdad es que bastante bien. Un buen juego, un buen juego. A destacar, pues a destacar el tema de las secuencias, que para mí es lo mejor del juego. El tema de cómo está montado el propio videojuego está muy, muy bien y el tema de cómo te van contando toda la historia. Me gusta bastante, me ha gustado muchísimo. Así que, bueno, ya está. Tampoco voy a hacer aquí una crítica en plan increíble porque no me lo he preparado, tendría que pensármelo mucho más. Y todo el rollo y tampoco, porque no hay ganas, la verdad. Así que, nada, contadme vosotros qué os ha parecido este juego. Siento, por cierto, el haber tardado un poquito en subir esta segunda parte de serie, por así decirlo. Ya que la primera parte, pues, subí cuatro vídeos donde conformaban, creo que del capítulo 1 al capítulo 6 o al capítulo 8, no estoy seguro. Y esta segunda parte, pues, ha ido el final, ¿no? Del capítulo 6, 7, 8 al capítulo 14. Así que, también siento el gameplay de estos últimos capítulos porque es que estoy en una mesa. No estoy, gente, no estoy ni en una mesa. Estoy en una especie de... Es que no me cabe ni el teclado. O sea, no me cabe ni el teclado. Y no de ancho, sino de... Sino de fondo. No sé si me entendéis. Pero es que no me cabe. Y luego estoy todo muy... O sea, con el ratón estoy muy cerrado porque el micrófono lo tengo a la derecha. Entonces, el... La distancia o el área de ejecución del ratón es muy, muy pequeña. Aparte de que la sensibilidad en este juego, pues, no sé qué le pasa, pero no es mi sensibilidad. Que eso es otra. En fin. Que he tenido problemas y que he jugado bastante mal. Lo siento. Pero, bueno. Yo creo que lo más importante era la historia y algunas cosillas épicas que han pasado, por supuesto. En fin. La verdad que lo he flipado muchísimo en el primer capítulo. Ahora ya no tanto porque ya me he acostumbrado. Aún así, lo he seguido flipando. En estas últimas escenas ha sido increíble. Era de esperar que me vinieran a recoger con el coche. Me lo esperaba, por supuesto. Pero, no sé. Es que me lo esperaba, pero a la vez también me sorprende de toda la epicidad que conlleva. No sé. Yo creía que no se iba a poder superar. Y la verdad es que no he notado que se llegue a superar, pero tampoco ha bajado la intensidad. Entonces, un... Ey, estoy. He hecho un pico de epicidad, pero la epicidad no baja. La epicidad se mantiene. Y eso también lo han sabido captar y hacer muy, pero que muy bien. A ver, el tema tampoco es que sea muy complicado, creo yo, ¿no? Es poner muchas explosiones, saltos y cositas de estas, ¿no? Pero bueno, no sé. También es verdad que soy bastante malo, por desgracia. Y que soy muy impaciente y quiero hacer las cosas muy rápidas. Que salgo de coberturas mientras me van disparando, lo cual está mal, lógicamente. Pero bueno, en fin. La verdad que este para mí no era un juego de tomármelo muy en serio en cuanto a la jugabilidad. No es lo que yo buscaba. Es más, yo creo que si lo hubiese puesto en fácil, me hubiese divertido incluso más. Hay otros juegos como God of War, que lo puedo poner en máxima dificultad y divertirme. Como el último juego, ¿no? El God of War de 2018, que me gustó bastante. En cambio, el God of War 3, pues esa máxima dificultad, pues no me llevó o no me gustó mucho, ¿no? Por temas de latencias y cosas extrañas que hacían que no pudiera dar lo mejor de mí. Por otra parte, en The Witcher 3, pues mira, ahí no tengo problemas. Es más, la máxima dificultad me parece una risa. Devil Within también está guay en máxima dificultad, pero otros juegos, pues no. En otros juegos, pues lo juego en normal o en fácil. Los God of War, por lo general, lo he jugado primero en normal o en fácil. Y ya luego lo juego en máxima dificultad. Pero, lo dicho, depende del juego, pues lo pongo más fácil, lo pongo más difícil, lo pongo normal y todo eso. Para disfrutarlo más. En fin, por aquí termina Rockstar New York, ¿no? Esto va a continuar. ¿Puedo esto pasarlo un poquito más rápido? Parece que no. Bueno, voy a dejar los créditos un poquito más. Que es que siempre me gusta dejar los créditos. Aunque dure un poquito más el vídeo. Pero bueno. En fin, a ver si termino ya de hacer todas las cosas. Que es que estoy de mudanzas. Bueno, de mudanza. De reforma de casa. Y es un lío. Es un lío. He tenido que tirar la mesa. Bueno, es que no nos haces una idea. Bueno, no sé si os haréis una idea, pero una locura. ¡Una locura! Y en fin. Ahora que puedo y tengo un poquito de tiempo. Pues digo, eh. Voy a aprovechar para grabar esta serie. Que además me tengo ganas de jugarla. La grabo. Y así tengo vídeos para ir subiendo esta semana. Que a lo mejor no me es muy fácil. El grabar audios. Y el hacer vídeos más editados. Estos vídeos pues le doy a grabar. Se graban. Y ya está. Termina y punto. Tiene su sonidito de fondo. ¿Lo veis? ¿Escucháis? ¿Vale? Es el ruido de fondo del ordenador. Del ventilador que tengo. Y todo el rollo. Y el eco que hay en la habitación. Que espero que no se note mucho. La verdad. Pero creo que se notará algo. Pero bueno. A ver si termino ya, tío. A lo mejor me largo de casa. Porque... Yo sé qué haré. Todavía. De momento tengo un cuarto para mí. Aunque no esté el todo mío. Por así decirlo. O sea, voy a estar yo solo y tal. Y voy a poner mis cositas. Y voy a poder amoldarlo. Pero me gustaría quitar algunas cositas. Pero no me dejan. Entonces no sé. Lo suyo es que me largue de casa. Pero... Es complicado. Por situaciones familiares. Entonces... Ahí está. Ahí está. Pero... Me gustaría pillarme una mesa en condiciones. Pero bueno. Todo llegará, gente. Todo llegará. Yo quería una tele 4K hace 5 años. Y ahora ya la tengo. La tengo desde hace 2 o 3. Así que guay. Quería una tarjeta gráfica potente. Jugar los juegos bien en 1080. Ahora los juego en 4K. O sea, con el tiempo todo llega, todo llega, todo llega. Así que... Paciencia. Y ya está. Paciencia. ¿Algún día conseguiré tener 100 suscriptores activos? Pues no lo sé. Espero que algún día llegue, ¿no? Llevo bastantes años. Entiendo que vídeos como este, pues no sean muy vistos en el canal. Porque, bueno, pues no es lo general del canal. Aunque subo series y demás. Pero, a ver, hay muchísimos canales que suben este tipo de contenido. Entonces es muy complicado. Para crecer en un canal, pues lo que hay que hacer es saber diferenciarse de los demás. Lo cual, pues en parte, puede ser muy fácil o muy complicado. Dependiendo de cómo seas tú. En mi caso, pues... A ver, me gusta mucho subir series y demás. Y comentarlo y tal. Pero, no sé. Creo que me tendría que dedicar a tope con... Con God of War y tenis. Que sería donde podría destacar realmente algo. Pero aún así es complicado. Porque lo que quiero hacer de God of War siempre lleva bastante trabajo detrás. Y muchas horas. Y nunca tengo tantas horas para dedicarle a eso. Y si yo le dedico 3 horas al día durante una semana y no acabo. Pues me pongo nervioso y solo pienso en eso. Y entonces me estreso un montón. Por eso que tarde tanto. Yo soy más de darle 10 horas al día durante 3 días. Que 3 horas durante 7 días. Porque si eso no lo he terminado todavía. Me pongo... No sé. Me estreso y ya... Digo, lo dejo a un lado y a lo mejor ya no vuelvo hasta dentro de un mes. Además, como yo soy gafe encima, pierdo todos los datos del ordenador. Y me toca, pues, empezar de nuevo. Y eso también es una putada. Equipo de localización. Como veis, un montrazo de gente ha hecho posible este juego. Muchísima, muchísima gente. Por supuesto, este juego yo lo compré. Bastante tirado de precio. Voy a decir por cuánto. Por cierto, no me esperaba que este capítulo fuera de una hora, ¿eh? A ver, es verdad que manquea mucho. Entonces, 40 minutos pongamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué iba a buscar? Ya se me ha olvidado. Ah, sí. Cuánto costaba, ¿no? A ver si lo encuentro y os lo digo. Piripim, 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 pirim, pirim. Ahora mismo está por... Max Payne. Está por unos 5,76. En mi mente creo que había pagado unos 6 euros. Eso era en mi mente. Pero no sé lo que habré pagado. No sé lo que habré pagado, gente. Luego hay un DLC que está ahora mismo por un euro. Y el DLC, no sé lo que es. Es el pase de Rockstar. Permite acceder a todas las descargas de contenido de Max Payne 3. Ok. 2012 el juego, ¿eh? 2012 el jueguito. Pues pedazo de juego que salió, ¿eh? Salió para PC, consola... O sea que... Bastante bueno. Para mañana. Perdido. ¿Qué, qué? Solo... No me hagas. Sí. 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 Bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, madre mía, cuánta peña, ¿eh? Peatones dirigidos por Michel... Edición de diálogos adicionales, un montonazo de peña, ¿eh? Cuánta gente habrá. Es que, un montón. No quiero tocar ningún botón porque seguramente si lo toco, pues se irá. Y con lo que ya está avanzado no quiero quitarlo, pero en fin. Me he puesto ahora mismo un poquito con el móvil. Banda sonora original compuesta e interpretada por... Hearth. Interpretación y producción adicional por Pedro Brockman, Woody Jackson, Peter Jacobson y... no sé qué. A tope, chaval, con el... Uf. No sé ni qué comentar. Bueno, mira, pues voy a hablar un poquito del canal y de lo que va a venir, por si hay alguien que, no sé, está leyendo los nombres o algo. Decir que, nada, que muy prontito, finales de junio, llega lo que vendría siendo Gran Slam. Vendría siendo el... este, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Wimbledon. Y, bueno, pues empezaré a subir vídeos de tenis bastante ahí en esa fecha, en julio. Ya ha entrado julio, imagino. Bueno, pero sobre todo, antes de julio, pues también seguiré subiendo vídeos de tenis normales y corrientes, de opinión y tal. De algunos juegos nuevos, que seguramente ya habréis visto unos cuantos, que si gratis, que si muy baratos, que si tal. Y quizás, quizás para julio ya habré subido también el juego este de tenis de... ¿Cómo se llama? El tenis elbow 4. El cuarto, que tendré acceso a la beta, o a la alfa, mejor dicho. Así que espero... Espero que... Para julio ya lo haya subido al canal, porque todavía no me lo han dado. Por otra parte, quiero ya empezar también a subir un poquito de God of War. Estoy terminando el tema de God of War. Así que cuando veáis este vídeo, espero haberlo terminado ya. O sea, de editar ya está terminado. O ya me he pasado el God of War. Me lo pasé hace dos meses. O casi. Dos meses. Y no he tenido tiempo, no he querido, más bien. También el tema de ponerme a crear el diálogo de toda peña. Entonces, tengo primero que crearme la historia. Que más o menos la tengo pensada, pero tiene que tener sentido. Y tengo que guionizarla todo. Y luego tengo que, bueno, editar todo ese guión. O sea, editarlo, ¿no? Primero grabarlo. Y luego, después de grabar la voz y todo eso, pues... Editar la voz. Luego, poner la voz junto al vídeo. Luego poner una musiquita épica y todo el rollo. Que es lo que más me lleva realmente el tema de la música. Porque siempre que escucho algo, de verdad, no encuentro música buena. De verdad, me cuesta muchísimo encontrarla. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, ¿eh? Tengo ganas, tengo ganas de subir un montonazo de contenido de God of War. Como, por ejemplo, Kratos vs. Una nueva serie que todavía no la he anunciado. Al menos cuando estoy grabando yo este vídeo. Y que creo que todavía no se habrá subido nada. Porque esa sí que va a llevar un buen tiempo así a priori. Luego, el test de God of War. Un test que quiero hacerlo de puta madre. Que, por cierto, todo esto que estoy hablando ya lo había escrito yo en su día. Pero se me borró y se me jodió el ordenador. Y perdí todos los datos. Lo cual me jodió un montón. En fin, es que yo y mi suerte. Me cago en panini. Parece que termina aquí. Mr. Bongo. Cortesía de Mr. Bongo. ¿Quién cojones es ese? Molaría que me dieran ahora un trofeo. En plan, haber visto o haber llegado hasta el final, ¿no? O algo así. En fin. Pues aquí está, gente. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Podemos ver aquí el tema de la historia y elegir capítulos. Fijaos. Aquí están todos los capítulos. ¿Cómo mola? Sí, señor. Vamos a hacerle ahí un repasito para que veáis todo lo que he conseguido y lo que no. Porque soy un pringado y ya está. Así que nada. Ahí lo veis, ¿no? No sé si puedo pasar a la derecha o algo. Sí, ¿no? Fuego rápido. No sé qué. No sé cuánto. Luego por aquí lo mismo. Vale, 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 vale. Y ahí lo veis, por si alguien tiene curiosidad. Y aquí termina. Muy chulo, la verdad. Muy, muy, muy chulo. Y, por ejemplo, la secuencia esta de que terminas un capítulo y luego te sale aquí otro fondo diferente. No sé, esas cosas también me gustan bastante. Pero bueno, me ha dejado muchísimas pistas. Pero, en fin, me da bastante lo mismo. Y nada, lo dicho. Que muchísimas gracias por verlo, gente. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.